muy buenas chicos hoy les voy a enseñar cómo optimizar el teléfono para que pueda mover los juegos más fluidamente sin tanto lag las aplicaciones consumen memoria ram procesador limitan el juego digamos un ejemplo es que el sistema operativo siempre está consumiendo alrededor de 2 gigas de ram o giga y media dependiendo el sistema operativo y el juego por ejemplo la appster consume 2 gigas de ram o más entonces pasa que un teléfono de 4 gigas está muy restringido con respecto a los recursos del procesador y la ram mi teléfono por ejemplo tiene un smac dragon 730 y 4 gigas de ram eso es relativamente lo mínimo que requiere el juego para poder ejecutarse entonces en este vídeo les voy a enseñar unos pequeños tips que he ido aprendiendo conforme el tiempo se los voy a transferir a ustedes para que ustedes puedan hacer uso de ellos y darle la mejor herramienta forma de uso ya que algunas aplicaciones son importantes y otras no por ejemplo yo tengo dos móviles uno lo uso para mis llamadas lo básico redes sociales y el otro lo uso exclusivamente para el gaming entonces bueno lo primero que vamos a hacer es meternos en configuración vamos a ir activar el sistema tienen que buscar dependiendo su dispositivo como a mí como como entrar en las opciones del desarrollador tienen que ir a buscar copilación con en ajustes ustedes quieren pueden hacerlo lo tocan diez veces opciones de desarrollador ok aquí van a aparecer muchas configuraciones yo les voy a mostrar simplemente lo básico no les recomiendo que modifiquen muchas cosas de acá porque les puede traer negativas ok para empezar el tamaño del buffer el tamaño del buffer lo que hace es guardar una pequeña información de las aplicaciones cada vez que usted las abre entre más va a tener más datos de aplicación pero va a consumir más memoria por lo tanto no va a funcionar muy bien en los juegos va a dar mucho lagazo entonces ustedes tienen que probar e intentar con estos ejemplos yo la puse al máximo y me daba muchos problemas la puse en 4 megas y funciona más o menos bien pero no como que quiero un mega me funciona bien pero no le recomiendo bueno deberían probar verdad desactivada hay algunas personas que le resulta bien a mí no me resultó medio mucho lagazo se me quedaba ejecutando una acción en el juego como ejemplo iba corriendo me hacía para un lado y quedaba pegado pues no me sirve tener desactivado en mi casa pero ustedes tienen que probar con todas esas opciones ese sería el primer tipo limitar en la búsqueda de redes wifi hace que el buscador no se pase buscando redes ustedes ya tienen fijada una en su casa deshabilitela en esa para que la red sea más latente en lugar de andar buscando otras redes se enfoque solo en la que tienen ya esta sería la siguiente opción aceleración de hardware de conexión mediante dispositivos portátiles eso les va a funcionar bien esta opción hace que cuando inices el juego se te cierre se te reinicie el juego no el móvil entonces si quieren pueden tenerla activada si quieren más fluidez limitar el espacio de segundo plano yo lo tengo en sim procesos en segundo plano para que no me esté consumiendo round cuando estoy jugando solamente ese enfoque en el juego ahora lo que les voy a mostrar va a ser más o menos como tengo yo como a mis aplicaciones y van una vez de descripción porque las tengo así entonces vamos a meter en aplicaciones vamos a ver todas las aplicaciones estas aplicaciones son las que tengo deshabilitadas para que les sirvan de ejemplo ustedes simplemente ven que naturalmente la cámara no la ocupó el crón tampoco contactos tampoco el driver tampoco muchas cosas de aquí no las estoy ocupando no tengo instalado el face entonces deshabilito esas opciones todo eso hace que mi móvil consuma menos ram por lo tanto esto al liberar memoria de procesos de segundo plano que realmente no quiero mi móvil porque lo quiero exclusivamente para el gaming no necesito de esas aplicaciones tratar de borrar desinstalar cuando es posible las aplicaciones que no estás ocupando yo estoy usando solo estas aplicaciones necesarias para poder ejecutar el juego sin que él tenga ningún problema ahora las algunas aplicaciones que están ahí son necesarias porque son para editar vídeos ya que yo lo hago todo desde mi móvil solamente necesitaría estas aplicaciones para poder llevar a cabo todo lo que necesito para el gaming ok muchachos el siguiente tip que les voy a pasar hacer para que ustedes administren bien la conexión de segundo plano en todas las aplicaciones aunque estén con wifi al no consumir internet la aplicación no va a estar trabajando en segundo plano por lo tanto va a ser a la conexión más fluida de internet porque las aplicaciones no están absorbiendo y en segundo van a liberar procesador porque el procesador no está ejecutando ninguna aplicación en segundo plano entonces vamos a meternos en internet vamos a usar wifi vamos a ir a opciones avanzadas o uso de redes de datos wifi esto lo tienen casi todos los sistemas operativos por lo tanto tienen que buscar cómo pero llegar al punto ejemplo aquí van a aparecer las aplicaciones la cantidad que cada aplicación consume en segundo plano resulta que a mí no me importa que esta aplicación que es para autoclip funcione en segundo plano entonces simplemente la vamos a deshabilitar para que ya no consuma mientras está apagada solamente cuando la tienes activada la app ser sí porque porque lo estoy usando es el juego que más en el que soy más activo entonces no importa que esté en segundo plano y que no tenga restricción alguna para que siempre sea prohibido la velocidad de datos eso sería muchachos tienen que revisar aplicación por aplicación para que ustedes les vayan quitando permisos a todas las aplicaciones que usted no necesita que trabajen en segundo plano para que así consuma menos memoria eso sería todo muchachos espero les haya gustado el video les sirva de utilidad de disminuir el lag y esos frisazos que duelen me apoyarían mucho para seguir subiendo este tipo de contenido si ustedes tienen alguna duda no olviden escribirme en la caja de comentarios si quieren algo en especial con respecto al gaming o alguna sugerencia no olviden comentarme en la caja de comentarios yo estoy muy abierto a las críticas espero les sirva les haya gustado y ni modo bye bye los veo